Y crecer en tu interior, el verbo que se esconde al decir adiós Un par de sombras de mi vulgaridad no juntan cuerpos para la eternidad Porque siempre fuimos tres Porque siempre fuimos tres Fue todo ayer, solo queda en mi piel alguna marca de la luna de miel Podría odiarte más para disimular que no me olvido lo que dejas atrás Ya sé, siempre fuimos tres Porque siempre fuimos tres No pierdo el tiempo con vos Porque quise te lo regalé No pierdo el tiempo con vos Si la ves en algún lugar no vas a decir lo que quiera escuchar Si me toca a mí tampoco voy a hablar Pero con los ojos voy a gritar Que ya sé, siempre fuimos tres No pierdo el tiempo con vos Porque quise te lo regalé No pierdo el tiempo con vos Siempre fuimos tres 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 No pierdo el tiempo con vos No pierdo el tiempo con vos